Planta eléctrica, demolición, agua, planta, planta eléctrica sería así el caso Planta eléctrica, perdona Pero vais a saber jugar a esto Que conste que esta es de las... Que deberíamos hacer de rueda, ¿eh? ¿Quién conduce? A ver, conduzco yo, pero esta vez voy a ir despacinho No, ves a tope y yo y el Pedro hacemos de rueda Y el Joan No entiendo nada, pero bueno Lo entenderás cuando lo entiendas que está entendido Vas a verlo Tampoco es tan complicado, quitas un cable y ya está El palito A ver, aparta, puta mentira Aparta Esta creo que no es Sí, Ray, sí, sí, era este Este mapa es la hostia de hackable Sube Esta creo que no era, ¿no? Ray, era este, coño Si lo he jugado yo Vamos, tú puedes Macho, esto lo hago bien yo la primera, ¿tú? Ahora Ray, por aquí O sea, no voy a ni bajar Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad Venga Ray ya está ahí No, yo ya estoy donde estáis No, no ha dado guardado Joan, pasa Joan, Joan Vale, vale, vale No, no ha dado guardado ya Eh, no De momento no Pasa para allí Pues esperadme, esperadme Esperadme que abro esa puerta Ahora, 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 ahora Joder, quería que haya guardado Corre, corre, corre Pasad por ahí Cargar punto de control Cargar punto de control O tiraos Vale, estaba aquí Pasad, pasad Corre Pasad, pasad Vale, va Ya está ¿Cómo lo hackeamos esto? No, porque Porque a mí fue el primer día ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Mira para atrás No, no puedes salir, ¿no? No, no, no ¿Qué? No, me voy a quedar justo No, me voy a quedar justo No, me voy a quedar Si no, no tirate Ahora Uy, uy, uy Uy Adiós, Pedro Tú puedes pasar Pasa Mira a los dos 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 Mi brazo No, ayuda Yo con las patas Adiós Que follen A ver Tenemos que hacerlo La trampa, Tey, la trampa Paso por encima de Tey Tey, déjame pasar Te follen Tey Dejame pasar Warro ¡Ustras! Dale, venga Vale, vale, vale Venga, dale Venga, dale Venga, dale Que lo haré antes Tey A ver Yo voy a empezar A ver Le he guardado ¡Ahhh! Ñe Ñe ¡No! ¡Uy! Ñe El niño Ya, ya, ya Venga, a ver Yo tenía que hacer La guardada Vale, ya está ¡Woohoo! ¡Pareculeros! ¿Por culeros? ¡Pareculeros! ¡Pareculeros! Aquí das ¡AHHHH! este mapa es un condo casi me cuelo tu esto yo se lo enseñara y fue de casualidad porque dije voy a caer por aqui por culeros por culeros yo paso por arriba eh ya esta para el punto de control tu para el punto de control ese era por ahi tambien si lo se ahora no me he caido tio venga suicidarse no ray no ray no yupiii no hola que tal jode puta sueltame porra por culeros vale espate no se da teis sube la mano sube uff lo tengo vale aqui esta la gracia del chiste teis tengo una cosa que puedo saltar a otro lado vale pero vamos a hacer esto ray no ahi ahi te he visto jajaja mira tengo carbon aqui mira ahi arriba pues tíralo fuah nooo me he tirado y el carbon se quedo arriba jajaja me ha dado mal que ya estoy yo para ahi tienes carbon mira todo el carbon que puedas ahi tienes carbon ahi que sale detras de la mierda estos asi no se he caido no? espate yo sigo como carbon cerradme a ver joan nooo yo sigo como carbon cerradme ya se ha tirado a mi lodo estupido personaje arriba venga va espérate 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 que podemos coger carbon de aqui hay que hacer de rueda espérate hay que hacer de rueda quien hace de rueda conmigo janto tu vete al otro lado a hacer de rueda a la rueda izquierda echa tanto agárrate a la rueda asi como yo ahi donde esta el pedo pero al otro lado ahi 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 vale le doy eh pero dale a tope eh si no no tiene risa no tiene nada que na%as lo dicho va va ahi 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 acceso de rueda en el da A tope, a tope! A tope! A tope! Pero yo no se ha agarrado bien! A tope! A tope! A tope! A tope! Fui yo, fui yo! A tope! La ha matido! Espera que esa es la cabeza mio! A! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Espera, 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 espera No puedo girar contigo aquí No sé dónde estoy Gira, gira, gira Hola, ¿qué tal? Me estoy girando pero no puedo girar contigo ahí Eh, vale, para, para, para que no gira esto Marcha atrás, marcha atrás Pues la rueda contraria a donde tienes que girar Ahí va Ahora, ahora, ahora Vamos a ir al tope A tope, a tope Ahí, 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 sin miedo Si nos tiramos volvemos a empezar Eh, no ahí No se mueve Ahora, ahora, ahora ¡Ahora! ¡Ahora! ¡A tope, a tope! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Venga, va! ¡A tope! No, 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 no! Nada más divertido ¡A tope! Ahí estáis Vale, ahí, gira, gira, gira Ahí, 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 ahí ¡A tope, a tope, a tope! Ponlo, ponlo debajo de la tolva ¡A tope, Tay! ¡Dale a tope! ¡Dale a tope! ¡Sin miedo! ¡A tope, a tope, a tope! ¡A tope, a tope! ¡A tope, a tope! ¡A tope! ¡Lo teníamos que hacer divertido! Es que si lo hace serio es una mierda, tío No es que lo haga serio, es que vamos a estar mal con el tallo Es que no gira bien, tó. Gira, 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 gira. Vale, guardado. Hemos guardado, hemos guardado. Vale, vale, voy a tener más bandes, espérate. Gíralo, sigue, 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 sigue. No, pero te vamos a poner otro, Joan. Al medio. Vamos a conducirlo. ¿Quién le da a tope y quién lo conduce? Vamos a ver si tiramos el que da dentro de ellos. Perfecto. A tope, a tope, dale dos veces. Alante, 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 vamos. A tope, a tope. Ahora gira, vuelve a ponerle punto muerto y vuelve a dar a tope. Vale. A tope, a tope, a tope. Punto muerto, a tope. Pero a ponerlo detrás nuestra, eh. ¿Oísteis? No, pero tenías que darle punto muerto, Joan, y tope. Ya, no puedes tirarte el carbón, eh, Pedro. Ahora, ah, ahí. Ahí va. Es igual. Va el carbón, eh. No hace gran cosa, ¿o no? Ahí va el carbón, eh. Lo he dejado... El carbón. Lo he dejado acelerando, Joan. Eh, Ray, primero vamos a añadir el de Pedro y el mío. Y si yo esté aquí. Ya, ya, pero vamos a añadir el mío. Yo llevo el carbón conmigo. Soy parte del carbón. Pero, pero estoy retrasado, retrasado, hijo mío. ¿Qué ha hecho? Hola. ¿Qué ha hecho? Yo estoy retrasado, tío. Mamá. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Aquí está bien. La cuestión es llevarlo, qué maldad. No, pero está cayendo en la tolpa, cabezón. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Es que soy esto. Parar, 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 parar. No sé a ver dónde toca. Eh, que se va para adelante. Se va para adelante, se va para adelante. Pero me cago en la puta. Ya, ya está. Está surpresa que vamos a perder carbón. Pero pararlo. YEPI. La, 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 la. Claudio. Espera, 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 espera. La cuestión es, aquí dice. Da igual si se hace mal. Ya, ya, pero coño. Va a intentar hacerlo bien. En serio me la chupa, pero vas a hacerlo bien. Pero dale para atrás a eso, por favor. Un poco más, un poco más. Ya, 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 pero... Cabezón. Ahí, perfecto. Ahí, perfecto. Rai, para y dilo ya carbón, coño. No, voy a tirar más, voy a tirar todo. No, no, no. Mierda. Más carbón. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ya está, ya está. Espera, 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 espera. Más carbón. Listo. Más carbón. Sabes que después tenemos que llevarlo en un único camión entonces, ¿no? ¿Qué más da? Hacemos carrera. ¿Qué más da? Sí, carrera. Rai, esto si la cagamos con la mierda. No, escúchame. No, 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 no. Ahora fuera coñas. Si la cagamos con esto, eh... El camión aparece y el carbón aparece debajo del camión. Bien. ¿Qué más da? No, ¿qué más da, no? Qué manía, eh. De ser tan serio y no divertirse con las cosas. Vale, serio, vale, pero... ¿Aquí va el 100% del carbón o...? No sé, yo creo que sí. No hay que bajar. Creo, eh. Pues estamos jodidos. Mete el carbón, mete el carbón. Para los niños malos. ¡Carbón! ¡Carbón! A ver... Vale, eh, escúchame. Carbón, carbón, carbón. Carbón, carbón, cabrón, cabrón. Eh, Rai, en serio, para ya. Para, para ya. Para, para, para. Para, para. Porque esto... Esto con que pillo una curva muy y tal, se va a la mierda, eh. Yo te aviso, eh. Y no quiero volver a empezar a hacer esto, eh. No me he caído. Y que te fuera costado tanto. Vale, y de... Se ha hecho el mil de... La mitad del mapa mal. Vale, bueno, pero es que esto... Esto... Esto es una jodienda. Teis, cogelo, joder. Encima de que te paso el carbón por aquí. Teis, cogelo. Vale, lo estoy acomodando, que es diferente. Vale, Teis, cogelo, cogelo. Me estoy manchando... Joan, me estoy manchando las manos de lo que tú no haces. Y si estoy intentando ayudar... Para no tener que dar la puta vuelta con el carbón, tío. Cógelo. Más carbón, más carbón. A ver, ven aquí. Más carbón, más carbón. Más carbón, más carbón. Más carbón, más carbón. Carbón, me hacen antorchas. Espera, espera, que hay más. Hay otro aquí. Hay otro ahí detrás. Sí, lo sé. Hay como cinco o seis trozos. Carbón, carbón. Suelta, suelta. Buah, esto... Esto no va a salir nada. Teis, teis, teis. Teis, teis, teis. Ya no sé. Teis, tío. Teis, teis. Teis, teis. Yo tengo suelta. Más carbón. Ahí ya está, por aquí no hay más. Cuánto queda. Más carbón. Vete a dormir. El Pedro está durmiendo con el carbón ¿Y ahora qué? ¿Le tiramos la antorcha encima o esperamos? No, ahí está Más carbón No hay ni antorcha, ¿podríamos la antorcha? No, 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 creo que ya sepa lo que es Más carbón, espérate, voy a probarlo Esto no va a salir bien Esto me huele Pero yo era por aquí, Ray Carbón, más carbón Ay, la virgen, tío ¿Os acordáis, señor Anillos, el que venía con el antorcha? No, la viste bien, Julio Me toco la polla No, 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 no Verás Verás, verás tú No, 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 no Hola, ahora, ahora, dale gas, dale gas Ahora ya lo tenemos encendido, ahora es el momento Ahora es el momento, le doy yo Dale, anda, dale, dale ¿Sabes lo que es para adelante? Para adelante Para adelante ¿Quieres que hay para adelante? No hay para adelante Vale, vale, vale Vale, espérate, voy a girar un poco más ¡Johan! ¿Qué? Para, Joan, para, para Joan, para, 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 para Lo hay para adelante Pero apunta bien, cabrón Ya está, ya está, ya está ¡Hostia! ¡Mira! ¡Me ha dado obsesionado! ¡Ven con el autocarro, Joan! ¡Si puede! ¡Hostia! 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 ¡A tope! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Ey! ¡A tope! ¡Hostia! ¡Que da! ¡Mira! 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 ¡Dame de hostia! ¡Si nos caemos ¡Va ahí! ¡Qué pasa por carbón! ¡Aaah! ¡No sé si eso! ¡Para! 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 ¡A tope! ¡A tope! ¡Despacito! ¡Despacito! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡¡Gira! ¡Gira! ¡A tope! ¡Gira! ¡A tope! ¡Gira! ¡Gira! ¡Que te he coido! ¡Hol tío! ¡Ahh! ¡Que me cayo, Tiss! ¡Me cayo! ¡Tenemos un problema! ¿Cómo no debes irme? ¡Que me cayo! ¡Que me cayo! ¡Que me cayo! ¡Que me cayo! ¡No me doy pa... ¡Qui! ¡Joder hermano! ¡Nada! ¡Esto es un otro vangando! ¡No, no, no, no! ¡A tope! ¡Vamos al otro! ¡Buah, no me lo creo! ¡No me lo creo, tú! ¿Ves cómo ha ido bien? Tanto llorar, tanto llorar. ¡Ay, frena, puto trasta de mierda, tío! ¿No está llorando? ¡Perdido! ¡Nos hemos dejado un carbón! ¡Nos hemos dejado un carbón! ¡No pasa nada! ¡Chico de los recados! ¡Vale, para, 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 para! ¡Tranquilo! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡A tope, a tope! ¡Suelta! ¡Hola, qué tal! ¡Hala! ¡Apañado! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Dá, váyá, váyá! ¡Ya está! ¡Vale, ahí, dale! ¡Coño, a ver! ¡Tú no sabes lo que le pasó a mí cuando te dejaste! ¡Dá, dá, 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 dá! ¡Tráeme el carbón! ¡Tráeme el carbón! ¡Que yo lo meto! ¡Ahí está! ¡Joder, vaya! A ver qué te atraía... ¡Vale, espera! ¡Te voy a confiar el torte! ¡Lala, lala, lala, lala! ¡Esto es mejor el torte! ¡Yo diría de que alguien se meta, tío! ¡A ver, venga, va! ¡Empezar! ¡Johan, ayuda! ¡Estoy en ello! ¡Lo he metido hasta el fondo! ¡No veo nada! ¡No puedo salir! ¡Ahora! ¡No se ve nada, tío! ¡Queda mucho carbón allí! ¡No! ¡Y después dicen que el trabajo está fea! ¡Métero tú, Pedro! A mí me da cuenta... ¡Me da cuenta porque no me da cuenta! ¡A ver, Pedro! ¡Anda! ¡Que veo que te cuesta! ¡Suelta! ¡A ver, aquí hay que hacer algo! ¡Eso es! ¡Meterte dentro! ¡Joan, no! ¡Joan, no! ¡Para, para, para! ¡Es para saber cuándo tenemos que meter en cada uno! ¡Si ya deprendemos juego adentro! ¡Sabremos el que hay quien meter! ¡La, la, 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 la! ¡Ya, por eso! ¡Hay que distribuirlo! ¡Lo piso! ¡Lo piso, lo piso! ¡Yo sigo diciendo que ya habría que encenderlo! ¡No, a ver! ¡Tú cómo entiendes esto, macho! ¡A ver, a ver! ¡Venga, Taze, tío! ¡También! ¡Veras! Va, va, esto, esto va, esto va a explotar, creo Ahí, bien, uno que piensa ¡Ah, me la quemo! ¡Me quemo! ¡Ardo! ¡Socorro! 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 ¡Es broma! Eh, ¿y la antorcha, cabezón? Sí, vale ¡Sácala, la puedes sacar! ¡Ahora es el momento! ¡Cerra la compuerta! Pues me da igual, nos quedamos aquí Me da igual, yo no voy a sacarle ¡Ahora le saco! ¡Qué bueno, tío! ¡Hala! ¿Habéis visto? Tanto, a veces tocaron, para ¡Joder, a ver! ¡Antorcha, antorcha! ¡Mete la antorcha! ¡Ahora el siguiente! ¡Guau, a ti ese otro palo! Sí, había otro ahí abajo ¡Mete dentro! ¡Mete dentro! ¡Ahí, ahí! ¡Mete dentro! ¡Cero que ya está! ¡Dentro, adentro, adentro! ¡Ahora ya está! ¡Venga, vamos! Creo que ya está, sí Sí, ya está ¿Cómo os gustaba llorar, macho? ¡Era, te anda! ¡Yupi! ¡Puedo volar! ¡No! ¡Mien lo hacías de otro lado, tío! ¡No me ha... ¡Uuuh! ¡Vuelve con el palo! ¡Fua! ¡Yupi! ¡Al lado del palo! Hay que meterse aquí, realmente Eh, no Hay que ir volando Pedro ¡Toma! ¡Tengo el palo! ¡Tengo la antorcha olímpica! ¡Me caigo, tío! ¡Ayuda! ¡Ahora ha reventado! ¡Pero, Pedro! ¡Mierda! ¡Carra, carra! ¡Eh, menos mal! ¡Menos mal que estamos aquí! ¡Joder! ¡Sube, coño! ¡No! ¡Ey! ¡Apá, Ray! ¡Fua! ¡Mierda! ¡No me he enganchao, tío! ¡Venga, va! ¡Ya que voy! ¡Wii! ¡Wow! ¡Wuay, ma! ¡Sube! ¡Agárame la cabeza! ¡Suba, suba, hijo de la puta! ¡No subo! ¡Agárame la puta! ¡Ray! ¡Agárra! ¡Agárrame! ¡No! ¡Ha sido demasiado serio! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡De la boca! ¡Más que... ¡Más que... ¡Más que el otro me apilas, no! ¡El tío! ¡A la raíz! ¡Adiós! ¡Dios mí! ¡Wuay! ¡Oh! ¡No! ¡Tú muertos! ¡La tocha olímpica, tío! ¡Ah! ¿Esa hay en serio? Es en la otra, en el... ¡Ah, no, no, no! ¡Ya llega la otra! ¡Alta! Es en la grande, en la otra, en la otra. ¡Que sí, yo ya he llegado! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Lo tengo! ¿Qué es esto? ¡Uh, que me he caído sin querer! ¡No! ¡No, me he caído sin querer! ¡Lo hemos superado! ¡Me he caído sin querer! ¡Os lo juro! ¡No, me he caído sin querer! ¡No! ¡No!